¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto como siempre de encontrarme con ustedes, feliz y contenta, radiante, feliz, agradeciéndole a Dios por una semana más de vida, un beso a toda la gente que nos sigue por el FaceLive del diario Ojo como siempre. No se olvide que si quieren una cita privada con Amatista, al 997-288-415. Vamos ahora sí por los amigos de Aries en el amor. En el amor sale la emperatriz, es una carta que siempre va a marcar mucho el respeto, la autoridad, sobre todo el matriarcado. También habla de una mujer que está dirigiendo su vida, está dirigiendo la vida de los hijos, como que no necesita de un hombre, como que siempre se va avanzando sola. Cuando salen dos sacanos mayores, habla de mucha suerte, juegos de azar, te doy números el 20 y el 3, el 20 y el 3 y el número de tu cumpleaños. Acuérdate también, de alguna forma, algunas cositas por ahí, porque puede venir esta semana una sorpresa. También en el lado laboral te habla sobre todo de un empleo, un ascenso o algo importante. Vamos con Tauro, el mundo y los oros. Cuando sale el mundo y los oros, claramente me está hablando de laureles, de honores, de viajes, de conocer gente nueva y de mucho interés de personas hacia ti. O sea, eres un excelente elemento, Tauro, y esta semana tienes que sacar el fruto a toda esa inteligencia, esa belleza espiritual que Dios te ha dado. También te puedo decir que en el amor estás tranquila y no hay problema. Vamos con Géminis, seis de espadas. Sorpresa, de un momento a otro. ¿Qué va a suceder? Algo viene. Para Géminis, las espadas. Cuidado, Géminis. El cinco de espadas dice como que hay enemigos muy fuertes que quieren batallar sobre ti y quieren, de alguna forma, fregar tu estabilidad. También tanto económica como emocional. No te veo bien. No estás descansando bien. Vamos con los amigos de Cáncer. Cáncer, dos de espadas y bastos. Cuando sale el dos de espadas y bastos, quiere decir como que tendrás noticias que te van a disgustar o de repente chisme de gente malintencionada que quiere verte peleando con tu pareja, con tu familia, con el amor de tu vida. Mucho cuidado en qué crees, Cáncer, porque eres demasiado manejable. Vamos con Leo, los oros y el diablo. Dice, cuidado, una relación que está más manejada por dinero, por economía, que por amor. El diablo siempre marca a una persona que siempre está también ligada a mucho sufrimiento. Leo, tanto problemas de salud y también desconfianza o descontento con su pareja. Vamos con Virgo. Cuando salen dos arcanos mayores, ¿qué les he dicho? Suerte, juegos de azar. Acá en número sale el número 20 y el número 17. Cuando salen estos dos arcanos, esto significa que naciste con una buena estrella nativo de Virgo y que de alguna forma esa buena estrella va a traer muchos logros. Pero esta señala también que has tomado decisiones que a veces te han costado mucho o muchas lágrimas, que ahora estás corrigiendo y que se viene una semana de buenas oportunidades. En el amor prácticamente como que te veo resurgiendo nativo de Virgo. Así que date tu tiempo. Vamos con Libra, la torre y las copas. Cuando sale la torre y las copas, se rompe un matrimonio, se rompe una relación después de muchos años. ¿Qué pasó, nativo de Libra? Aquí también un matrimonio como que se disuelve. Cuidado con la torre. Es muy destructiva. Y sobre todo está hablando que en el lado emocional, en el lado de la salud, también Libra puede verse afectada esta semana. Vamos con Scorpio, sota de oros y los bastos. Cuando sale la sota de oros, habla de una mujer que económicamente va a ser una semana buena. Y cuando sale con los bastos, en este lado, dice una mujer con carácter, con capricho, muy fuerte y también iniciando una buena semana. Los bastos, en este caso, con la sota de oros, está hablando que todo depende de tu capacidad y de tu carácter para sacar a tu familia adelante, Scorpio. No puedes doblegarte ahorita. Vamos con Sagitario. Sagitario, cuando sale el sota de oros y la reina de bastos, habla claramente que tienes que tener cuidado con una mujer, pero de piel, es entre, entre piel canela o puede ser una mujer muy, 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 muy blanca porque se junta el oro con los bastos y puede ser no morena, sino clarita. Ten cuidado porque el sota de oros habla de hechicería, maldad, brujería en el entorno que pueden manejarse los nativos de Sagitario. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio, Capricornio, sale aquí. Acá sale un hombre sembrando algo, pero quiero saber qué está sembrando. Copas, amor, sentimientos, buenas amistades, Capricornio. Qué buenas cartas para los varones. En esta semana veo la tranquilidad, el regreso del amor, una reconciliación, conversaciones pacíficas y sobre todo en el lado laboral, buena cosecha. Así que sácale el juego a las mujeres, una declaración de amor. Vamos con Acuario. Oros, espada y la sota. Aquí mira, la sota de espadas mira a los oros y a las espadas. Que quiere decir que más vale sola que mala acompañada nativa de Acuario. Esto habla de que te vas a separar después de mucho tiempo de una relación tóxica que de alguna forma te estaba llevando por mal camino. También habla que te vas a recuperar emocionalmente y que vas a tener en el lado laboral. Un triunfo, una ayuda o algo se establece. De repente vas a crear un negocio que sola vas a llevarlo mucho mejor. Vamos con Pisces, el mago y el emperador. Dos acá los mayores juegos de azar, pueden ser los juegos de azar, sale el número cuatro y el número diez. No, el número uno, perdón, tú me ya se gato. Entonces Pisces, acá los cuatro haces sobre la mesa. Estás mal de salud, vas a mejorarte. Estás con problemas en el trabajo, vas a arreglarte. Aquí claramente esta carta señala que también hablarás o tendrás reuniones importantes con un superior que está pendiente de ti y que te exige cada vez más tranquila porque esa persona te estima. Solamente que quiere, a veces algunos superiores piensan que presionando enseñan más y no se dan cuenta que pueden estar provocando mucho estrés en esos jóvenes que tanto se esmeran. Así que un poco más de paciencia de los superiores para su gente. Ahora sí me despido, mil bendiciones para ustedes, no se olviden 996288415 si quieres una cita o baños de florecimiento.